Hola, soy Paola Espinosa, soy mexicana y practico clavados. Empecé clavados por casualidad, porque vengo de una familia de deportistas, mi papá fue un nadador mucho tiempo y me llevaban a hacer muchos deportes y como no me aguantaban en casa, me la pasaba todo el día en el gimnasio y hasta que llegué a hacer este deporte que fue clavados, empecé a los 7 años. En mi entrenamiento y más en mi deporte es muy importante, mi deporte es un deporte de apreciación, te tienes que ver bien, te tienes que ver sano y para mí ha sido muy importante el poder tener esta alianza con Herbalife, porque así me siento mucho más segura, me siento contenta, en México no es muy fácil y siento que todo el trabajo, todo el esfuerzo y la dedicación hasta ahorita están valiendo la pena. Creo que ya a mi edad no es que esté tan vieja, sino ya me cuesta más trabajo recuperarme y creo que sí fue la diferencia el poder probar los productos de Herbalife, porque sí me sentí distinto, me sentí mucho mejor. Mi entrenadora Magin ha sido la persona que siempre ha estado a un lado de mí, conmigo en todo momento y ella es la que me impulsó a seguir en este deporte cuando las cosas se veían más complicadas, así que ella ha sido como parte fundamental de creer en este deporte y de creer en mí. Yo siempre lo digo que los sueños sí se hacen realidad, los sueños sí se cumplen. Estoy orgullosa porque creo que Herbalife es alguien, es una empresa que ayuda a los deportistas, que se preocupa por nosotros, que se preocupa porque nosotros rindamos cada día como queremos rendir en cada entrenamiento y porque no nada más se preocupa por los atletas, sino también en su fundación tratando de ayudar a la gente. Creo que es la parte más humana y la parte de corazón que tiene Herbalife, es lo que más me gusta. ¡Gracias! ¡Gracias!